Miren el hermano que estés al lado, de verdad, ponen tu mano sobre mí, aquí en su hombro, miren, estoy contigo, hombre, estoy contigo, quiero ayudarte, no temas, no estás solo, hay alguien que te ama, que Dios bendiga la iglesia de un sercohaga, y que Dios respeta a todo el Espíritu, que quiere hacer más, y proclamo victoria y un pañado de protección sobre vosotros, en el nombre de Jesús. Mi tribulación, mi angustia, mi angre, mi persecución, mi muerte, mi vida, mis principados, mis protestantes, mi amor de mí, y lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que haga, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? 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 Coger la olla y tirarla, ¿sí o no? ¿Cuál era lo más lógico? Tú no tienes por qué tirar tu vida. Tú no tienes por qué tirar tu matrimonio. Tú no tienes por qué tirarlo todo y decir, hasta aquí he llegado. Te voy a decirte algo. Si hay algo muy, escucha, muy fácil en esta vida, es darse por vencido. Pero te digo algo de parte de Dios. Dios, cual sea tu problema, ven delante de las manos del Señor, que hay solución. ¿Quién iba a imaginar un matrimonio destruido? Lo puso en las manos del maestro y arreglado por completo. Cierra. ¿Quién iba a imaginar un matrimonio destruido? Puso en las manos del maestro y arreglado en el momento. Inigualable. No hay quien se pueda comparar a la hermosura del maestro. Inigualable. No hay quien se pueda comparar a la hermosura del maestro. ¿Quién? No hay quien se pueda comparar a la hermosura del maestro. ¿Quién iba a imaginar un matrimonio wholeez? ¿Quién vino? herida para sanarla. Estoy dejando llevar con el Espíritu Santo en esta tarde y te digo algo de parte de Dios, hay esperanza para tu porvenir. ¿Quién iba a imaginar una mujer con flujo de sangre? Tocó el manto del Maestro y sanada en el momento. ¿Quién iba a imaginar un joven destruido que amó al borde del Maestro? ¿Quién iba a imaginar un joven destruido que amó al borde del Maestro? ¿Quién iba a imaginar un joven destruido que amó al borde del Maestro? ¿Quién iba a imaginar un joven destruido que amó al borde del Maestro? ¡Qué bueno! ¡Cuidado! Inigualable, solo tu parte y todo cambiará el momento, porque él nos ama, porque él nos ama, de corazón. Repita conmigo. Porque él nos ama, porque él nos ama, de corazón. Porque él nos ama, porque él nos ama, de corazón.